Transformar tu vida. Este debería ser tu objetivo. ¿Qué significa transformar? Si buscas la palabra transformación en el diccionario, significa pasar de un estado al otro. De un estado de problemas económicos a un estado de riqueza. De un estado de enfermedad a un estado de salud. De un estado de soledad a un estado de amor y relaciones prometedoras. ¿Cómo podemos transformar nuestras vidas? Sabemos, metafísica y espiritualmente, pero ahora ya también científicamente, que todo es energía. El primero en relacionar la materia y la energía fue Albert Einstein, con su famosa fórmula. ¿Y por qué? ¿Por qué la energía es la clave de todo esto? Y sobre todo, ¿qué es la energía? Si nosotros podemos mirar con un microscopio toda la materia que nos rodea, todo eso está hecho de energía que está vibrando. Y esa vibración está emitiendo un código. Un código que está afectando a toda la creación. Y ese código se llama vibración. Y sabemos también científicamente que vibraciones que se parecen, vibraciones similares, vibran juntas y las que no se separan. Así que la única razón por la que tú no estás transformándote en el lugar o pasar del lugar donde estás al lugar donde deberías estar y donde te mereces estar y donde quieres estar es simplemente por una cuestión. Tu vibración. Así que sabemos que científicamente la energía lo es todo. Todo está compuesto de energía y que esa energía está vibrando y está emitiendo unas ondas que están vibrando en una frecuencia y que esa frecuencia está determinando lo que se atrae y lo que se repele. Entonces tu vibración es diferente a la de tu deseo y por eso no lo tienes. Y entonces la pregunta es ¿qué es lo que determina la vibración? Para poder entender esto necesitamos entender cómo funciona el mundo. Y lo primero que debes saber es que esa vibración la determinan tus pensamientos. Tu mente está determinando tu vibración. Y ahí es donde empiezan los principios de la saga labo de tu alma. ¿Qué es la mente? ¿Cómo interacciona con el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Cómo interacciona con la mente? ¿Cómo funciona la mente humana? ¿De qué está compuesta? ¿Cómo podemos transformarla? ¿Cómo podemos cambiarla? San Pablo decía somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Así que este es exactamente el objetivo de la saga labo de tu alma. ¿Por qué tantos millones de personas en todo el mundo, de todas las culturas, de todas las razas están transformándose gracias a los principios de la saga labo de tu alma? Son estudiantes, no simples lectores, estudiantes y transforman sus vidas porque es la saga más importante escrita sobre el estudio de la mente y la transformación de nuestras vidas mediante la renovación mental. Estudia estos principios y transforma tu vida ya.